Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de la luna llena en el signo de Virgo que tenemos este 7 de marzo del 2023, el mismo día un ratito antes del ingreso de Saturno al signo de Pisces y nada en este mundo es casualidad. El vídeo de Saturno en Pisces ya se los grabé, está súper bueno, vayan a verlo, hago un repaso del aprendizaje y la madurez que va a estar pidiendo Saturno a cada uno de los ascendentes, signo por signo, casa por casa. Si está súper bueno, les dejo el link aquí abajito en este vídeo. Volviendo al tema que nos compete en este momento, la luna llena en Virgo, recordemos que todas las lunas llenas son momentos en donde el sol y la luna se ubican en polos opuestos y por lo tanto la luna, que es nuestra parte inconsciente, se llena de la luz del sol. Traducción, son momentos en los cuales no solamente nuestro estado emocional interno y nuestro mundo inconsciente cobran relevancia y pueden manifestarse de forma un poco más desenfrenada hacia la afuera. Por algo, los lobos en las historias, los hombres lobos, se convertían con la luna llena, justamente porque la luna, cuando se llena, hace que nuestra parte menos lógica surja hacia la afuera. Pero no es solamente que pasa eso, sino que también tenemos la oportunidad de tomar conciencia, de darnos cuenta de algo que no estábamos pudiendo ver o que no estábamos queriendo ver. Sobre todo estando la luna en el signo de Virgo, porque Virgo tiene que ver con la honestidad, Virgo tiene que ver con la mente que se torna radicalmente honesta y podemos aplicarla para mirar nuestra vida, para mirar el área que sea, la vida en general, o también podemos prestar especial atención a la casa donde está sucediendo esta luna llena. Como siempre al final del video voy a hacer un repasito. Pero busquemos, sepan que hay que buscar en su carta natal el grado 16 de Virgo, en la carta natal, porque ahí es donde se va a estar llenando la luna. Y ahí es donde vamos a sentir mucho, mucho las ganas de limpieza, de sacar lo que ya no nos resulta funcional, sea lo que sea. Entonces, estemos estos días muy predispuestos a revisar, a sermos honestos. ¿Por qué? Insisto con la honestidad, porque es lo opuesto del autoengaño. Si nos evadimos, si nos queremos engañar, si nos decimos que las cosas así funcionan cuando en realidad no están funcionando, si nos inventamos el cuento de que somos víctimas de la vida y no podemos entonces hacerlo de otra manera. Del victimismo hablé un montón en el video de Saturno en Pisces, así que no me voy a explayar demasiado, pero sepan que va a ser un tema el victimismo, que Saturno en Pisces va a mandar a madurar fuerte y que la maduración empieza ya con esta luna nueva, con esta luna llena. Entonces, vamos a estar dejando, o por lo menos la idea es que dejemos de intentar engañarnos. Si hay algo en nuestra vida que no está funcionando, es momento de admitirlo, porque por ahí se empieza. No puedo hacer ningún cambio, no puedo depurar ningún hábito, ninguna percepción, ninguna reacción emocional, si antes no me soy honesta conmigo misma y me admito que la tengo. Siempre el signo de Virgo nos va a requerir un compromiso muy, muy profundo e incondicional con nuestro propio proceso evolutivo. Se trate lo que se trate, porque Virgo tiene que ver con la dignidad que sentimos cuando sabemos que estamos haciendo un buen trabajo. Y sabemos que ese trabajo puede llevar tiempo, podemos encontrarnos obstáculos, podemos avanzar, podemos retroceder un poquito, volver a avanzar. Los procesos tienen un ritmo, pero el compromiso con uno mismo es algo inquebrantable. Entonces, el compromiso que asumo con dar siempre, en cada momento, en cada área de la vida, lo mejor de mí, es algo que me llena de dignidad y es algo que únicamente lo puedo hacer cuando primero me soy honesta y me admito para qué hago las cosas, qué es lo que no está funcionando en mi vida, dónde estoy dando de más, dónde estoy dando de menos, dónde hay un desbalance, dónde no me estoy priorizando, dónde quizás no estoy poniendo energía en equilibrar mi cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, dónde estoy desequilibrada. ¿Por qué Virgo nos va a proponer que siempre trabajemos para dar lo mejor de nosotros? Y lo mejor en todas las áreas de la vida. Es el aprendizaje de la optimización. ¿De qué? De la propia vida. Y también el aprendizaje de la autopostergación. ¿Por qué? Porque Virgo es un signo de tierra, un signo pragmático, nos manda a poner los pies en la tierra. A ver, ¿qué metas, qué objetivos tenemos para la vida? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos cuidarnos con la comida? Bueno, necesariamente vamos a tener que dejar de comer torta de chocolate todos los días. Entonces vamos a resignar un poquito de nuestro placer inmediato, de la satisfacción inmediata, en pos de un bien mayor que es sentirme más saludable, más a gusto en mi cuerpo, más cómoda conmigo misma. Lo mismo en cualquier área de la vida. Quizás me tomo conciencia de que en mi relación se ha formado una dinámica donde el dar y recibir están desequilibrados y siento que el vínculo no es recíproco. Primer paso, admitirlo. Segundo paso, empezar a tomar cartas en el asunto. Porque una vez que lo admití, ya no puedo quedarme así como víctima de la vida. Volvamos otra vez a ver el video de Saturno en Pisces que hable mucho de esto. Entonces, una vez que me admito que me soy honesta, tengo que también ser honesta con los pasos a seguir que necesito dar para revertir o cambiar eso que quiero modificar en mi vida. Entonces, volviendo al ejemplo, si me di cuenta de que en el vínculo con mi pareja yo doy un montón y él no da lo mismo que yo doy, es decir, que hay un desequilibrio en la relación, ¿qué es lo que voy a tener que aprender de a poquitito? Y a sostener la angustia y la incomodidad que se me va a producir. A dar menos, a no intervenir, a soltar el control, a dejar que el otro elija, a dejar que el otro decida, a dejar que el otro tome decisiones. Porque cuando yo me corra un poquito de ese lugar de intentar darle un montón, resolverle todo, estar para todo, y cuando aprenda a poner sanos límites al entorno y a decir que no cuando quiero decir que no, automáticamente la relación va a cambiar. Y acá hay que estar dispuestos a dos cosas, volviendo al mismo ejemplo, pero esto lo aplicamos a cualquier área de la vida. Cuando uno hace un cambio interno, hay que tomar conciencia de que ese cambio y ese ajuste es para uno mismo, para mi evolución, no para mi comodidad, para la comodidad de la gente a mi alrededor, para mejorar mi pareja, para que se enamore de mí, para que me llegue el trabajo de mis sueños. Todo eso puede llegar a suceder, porque cuando yo cambio mi interior, termina cambiando mi mundo. Pero ese no puede ser el motor de mi cambio. Y ahí tengo que ser otra vez, Virgo, muy muy honesta. El motor de mi cambio tiene que ser el compromiso que asumo con mi proceso evolutivo y con dar siempre lo mejor de mí, porque es para mí. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo veo que el vínculo está desequilibrado, voy a hacer pequeños ajustes en mi día a día, empiezo por poquito, después sumo otro y así, hasta que lo voy haciendo carne y lo voy haciendo hábito, y eso va a llevar necesariamente a que mi entorno se modifique, a que el comportamiento de todo el sistema se altere. Y eso puede llevar a que la relación se revitalice y se estructure sobre unos cimientos diferentes, que sea más satisfactoria para los dos, o puede llevar a que el vínculo se termine, lisa y llanamente. Por eso la importancia de que el compromiso sea con uno mismo. Porque si yo hago los ajustes y los cambios esperando que el otro cambie, para que entonces haga lo que yo quiero que haga, en el fondo, el objeto del cambio, no estoy siendo yo, es el control que yo quiero ejercer con relación a la vida del otro, o con relación a tal o cual circunstancia. Y ahí no estoy aprendiendo nada, y ahí no voy a hacer un cambio verdadero. Porque si yo cambio para que el otro cambie, el otro no cambia, o el otro rechaza mi cambio, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a volver atrás? ¿Con quién era el compromiso? Estas son todas cosas que son súper, súper crudas de decir. Pero Virgo es así, Virgo es las cosas como son. Y esto es una luna llena, con lo cual es un proceso de toma de conciencia. Vamos a prestar especial atención ahora cuando haga la pasadita casa por casa, porque vamos a revisar bien cuál es el área específica de la vida donde uno está llamado a tomar conciencia, a hacer ajustes, a hacer limpieza de lo que nos sirve, a conformar una nueva rutina, más satisfactoria, que dé más espacio a algo que quiero incorporar, todo lo que estuvimos hablando. Pero, más allá de ver esa parte del video, lo que yo propongo es que todo el mundo apele a su intuición. Porque nadie mejor que cada uno de nosotros sabe cómo vivir y cómo integrar su propia carta natal. Lo que pasa es que nuestra mente, nuestro hemisferio izquierdo, hace mucho ruido y a veces no nos deja conectar con nuestra parte más intuitiva. Pero si nos ponemos en silencio interior, nosotros sabemos qué es lo que nos está funcionando en nuestra vida. ¿Nos queremos seguir mintiendo? Si nos mentimos, nos impedimos tomar cartas en el asunto. Entonces, nos mantenemos víctimas sin responsabilidad. Si nos admitimos realmente cuál es el rol que estamos jugando en la construcción de nuestra realidad y cómo nosotros mismos contribuimos a eso de lo cual nos quejamos, entonces ya no tenemos excusas para no accionar, para no actuar. De hecho, en el momento de la luna llena, Marte, que es el planeta de la acción, nuestro guerrero interior, el encargado de poner sanos límites al entorno, Marte está en una cuadratura con Neptuno, que está en Pisces, y es el regente de Pisces. Por lo tanto, es un guerrero que necesita... O sea, nuestra capacidad de actuar, de tomar decisiones, de correr riesgos, de poner sanos límites al entorno, tiene que estar alineada para que nos resulte satisfactoria con nuestra intuición, Neptuno, con nuestra parte más resonante, con la empatía hacia nosotros mismos, con las necesidades de nuestra alma. No nos podemos olvidar de todas estas cosas. Todo es una integración, todo es un ciclo. Entonces, si nos sabemos escuchar, si nos sabemos habitar, si nos ponemos en silencio interior, si tomamos conciencia, pero desde la paz, desde la tranquilidad, desde la calma interior, tomamos conciencia de qué es lo que tenemos que ajustar, entonces la acción de nuestro guerrero, la acción de ese Marte, va a ser mucho, mucho más efectiva, porque va a estar integrando lo que Neptuno le pide integrar, que es la espiritualidad y el alma, y toda la resonancia interna, por un lado, y también la autoindagación, porque Neptuno, como les digo en los últimos vídeos y los mencioné en todos, Neptuno, y porque cobra cada vez más relevancia, Neptuno está en sextil a Plutón. Si ese sextil se mantiene durante muchos años, más menos apretado, más menos orbe, pero está ahí presente, por lo tanto, la espiritualidad y la autoindagación psicológica van de la mano en nuestra vida. Por lo tanto, si queremos que nuestra acción en el mundo sea efectiva, si queremos que nuestra toma de conciencia, nuestra posterior acción sean efectivas, tienen que estar alineadas con mucha conciencia interior, con mucha conexión con el alma y la intuición, pero también con mucha conciencia interior, de cuáles son nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros apegos, de por qué hacemos lo que hacemos, de para qué, y sernos muy honestos. Tenemos que ser honestos en cómo nos victimizamos, cómo intentamos controlar las circunstancias a nuestro alrededor, el mundo emocional del otro, cómo le damos o no le damos su lugar, y un montón de cosas más. Por lo tanto, son momentos ideales, sobre todo porque además es el preludio, esta luna llena es el preludio del ingreso de Saturno en Pisces, que nos va a pedir madurar todas estas cuestiones que estamos hablando, sobre todo la espiritualidad y la autoindagación. Son momentos muy propicios para tomar conciencia, pero tomar conciencia no es un proceso sencillo. Entonces, lo podemos ayudar, por ejemplo, tomando una sesión de constelaciones familiares, de bio-neuroemoción, tomando un curso de autoindagación, leyendo un libro que nos facilita el despertar, encontrando un mentor también. Todas esas cosas facilitan. ¿Qué tenemos además en el cielo? El 2 de marzo, un par de días antes de la luna llena, sucedió en el cielo que Venus y Júpiter se unieron en conjunción en el signo de Aries. Si me siguen en Instagram, sabrán que sucedió sobre mi ascendente, así que nada, muy contenta por el besito del destino. Pero Venus y Júpiter no son planetas que estén solos. A ver, Venus y Júpiter, para la astrología tradicional, son los grandes benefactores del Zodíaco. Y ahí donde hacen su conjunción, nos traen mucha buena suerte, buena predisposición, amor, como que todo nos fluye. Pero en este momento, esa conjunción sucedió con Quirón, muy cerquita, a un gradito. Entonces, Quirón es la herida, Quirón es una herida a la cual solemos escaparle, es una sensación de ineptitud, una sensación de que tenemos una falla interna, una inseguridad que sentimos y que hacemos mucha, mucha fuerza y tratamos de hacer todo para que nadie se dé cuenta que tenemos esa inseguridad interior. Y la verdad es que, volviendo al tema virginiano de la honestidad, qué bien nos vendría como sociedad a cada uno de nosotros mostrar un poquito más nuestra vulnerabilidad. Porque en el fondo, la inseguridad que sentimos, la falla interna que creemos tener, no es... ¿Por qué no la mostramos? Porque no queremos que los demás nos vean vulnerables. Y lo que no nos damos cuenta es que todos tenemos un Quirón en la carta natal. Entonces, esa vulnerabilidad la siento yo, la sienten ustedes, la siente todo el mundo. Lo que pasa que a veces la sentimos relacionada con cuestiones distintas, con energías y aprendizajes diferentes. Pero todos, les aseguro, en algún ámbito nos sentimos fallados, ineptos, sentimos que no tenemos lo que necesitamos para. Nos iría mucho mejor como sociedad blanqueando esta cuestión, haciendo gala de nuestras heridas. Si no son nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, no nos hacen menos valiosos, no merman nuestro valor. Entonces, como hago yo en los vivos, ustedes, si me siguen hace tiempo, sabrán que a mí, todo lo que es grabar vivos, me da pánico. A mí hacer vivos en YouTube, en Instagram, me da mucho miedo porque tengo Quirón, la herida, junto a Mercurio, que es el planeta de la comunicación. ¿Y qué hago? ¿Por eso me paralizo y no lo hago? No. Cobro fuerzas, enfrento mi miedo y ¿qué hago para mostrarme vulnerable y desestructurar ese miedo que siento? Al principio del vivo, si habrán visto alguno, me habrán escuchado decir, chicos, estoy muerta de miedo de estar acá. Sepan disculpar si se me traba la voz, si en algún momento me quedo en blanco, si no olvides lo que voy a decir porque me da pánico hacerlo. Entonces, por lo general, cuando yo cuento esto, la gente se siente súper identificada, la gente empatiza conmigo. Entonces, no solamente blanqueo el miedo, cuando uno blanquea las cosas, cuando pongo las cartas sobre la mesa, ese miedo y eso que nos parecía un mundo cobra menos relevancia, cobra menos fuerza. ¿Por qué? Porque lo compartimos con los demás. Si yo ese miedo me lo dejo guardado adentro, se enquista, se pudre adentro mío, va a parar a la sombra y entonces todo el tiempo gasto un montón de energía intentando que nadie se dé cuenta de lo vulnerable y lo fallada que me siento internamente. Entonces, esa energía, el objetivo reside, o sea, ese quirón, que es la herida que todos tenemos, fue, estuvo participando de la conjunción con Júpiter y Venus. Entonces, recibió este shock de alegría, llamémosle, de benevolencia del cielo. ¿Para qué? Para que si queremos, hagamos el esfuerzo de animarnos a mostrarnos nuestras heridas. Entonces, cuando lo mostramos, cuando lo contamos, ya no nos da más inseguridad. ¿Cuál es el problema? El otro día, escuchaba a una amiga que me contaba que había salido de una relación en donde hacía mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales con su pareja. Y de repente ingresa a un nuevo vínculo y van a tener sexo y la primera noche se pone súper rígida, no disfruta nada, no siente placer porque está muy pendiente de lo que hace, de lo que no hace, de la inseguridad y qué sé yo. ¿Qué sucedió? Tres días después, llamó por teléfono a esta nueva pareja que estaba conociendo y le dijo la verdad, le dijo la verdad, la pasé súper mal, estaba súper nerviosa, no me pude entregar, tengo mucha inseguridad y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué pasó? Que a la segunda vez cuando volvieron a tener relaciones sexuales se le fue toda la inseguridad. ¿Por qué? Porque la blanqueó, porque la puso sobre la mesa. Entonces, esto que les cuento, estos dos ejemplos, los podemos aplicar a cualquier cosa en la vida en donde nos sintamos fallados. Ni siquiera hace falta ir a mirar nuestro quirón natal, porque muchos de nosotros tenemos muchas inseguridades que no tienen nada que ver con quirón, pero no importa. Mi invitación es a que, y la invitación del cielo, según yo lo entiendo, es a que pongamos esa inseguridad sobre la mesa. Y saben qué? Somos valientes por hacerlo, entonces no somos menos valiosos, somos mucho más valiosos y más valientes por animarnos a compartir eso que justamente nos da inseguridad. Y van a ver que como por arte de magia, esos miedos y esas inseguridades empiezan a hacer, se empiezan a desvanecer, empiezan a cobrar menos fuerza. Entonces, Júpiter y Venus, los dos benefactores del Zodíaco, dos días antes de la luna llena, perdón, cuatro o cinco días antes de la luna llena, hicieron conjunción con Quirón, muy cerquita. Entonces, lo que propician es esta buena suerte, esta buena fortuna, si uno tiene ganas de blanquear la herida, de integrarla, de dejar de escaparle, de dejar de desperdiciar energía, intentando que nadie se dé cuenta, el cielo acompaña para que lo hagamos, qué mejores ejemplos aparte tenemos para inspirarnos que los que les acabo de contar. Y por otra parte, también la conjunción Júpiter-Venus, lo que trae nuestra carta natal es como un shock de impulso, de alegría, de buena fortuna, que no dura demasiado, pero nos da un empujoncito, que obviamente el cielo predispone y después nosotros decidimos si aprovecharlo o no. Así que si quieren saber en qué lugar de su carta natal ocurrió este shock de alegría, de benevolencia del cielo, tienen que buscar el grado 2 de Aries en su carta natal. Muy bien, vamos a hacer ahora la pasadita casa por casa. Antes de hacerla, les voy a pedir que si les gustó el video, le pongan me gusta, lo compartan con algún amigo porque me ayudan un montón a difundir mi contenido y me incentivan a sentir compartiendo este tipo de material y que se suscriban al canal y activen la campanita si YouTube les notifica cada vez que suba un video. Dicho esto, vamos a hacer la pasadita casa por casa y como siempre les cuento, yo ahora voy a dar una guía por ascendentes, pero lo importante y lo más correcto es que ustedes vayan a su propia carta natal a buscar el grado 16 de Virgo, a ver qué área de la vida está siendo activada por esta lunación. ¿Cómo lo hacen? Les dejo aquí abajito un link en donde les muestro un tutorial de cómo calcular su carta natal y cómo saber ubicar los tránsitos. En este caso vamos a ubicar el grado 16 de Virgo. Muy bien, empecemos con la casa 1 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Virgo. Entonces, ¿qué estamos llamados a tomar conciencia? ¿Hacer limpieza? ¿Relacionado con qué? Bueno, con temas de la casa 1. Nuestra capacidad de salir al mundo a vivir nuestra vida, de tomar las riendas de nuestra vida, de iniciar cosas, de iniciar proyectos personales, de conectar con nuestro deseo genuino, nuestra capacidad de conectar, de reconocer nuestros intereses, de poner sanos límites al entorno, de poder vincularnos con otra persona sin perdernos en ese vínculo, sabiendo ver los intereses del otro sin resignar nuestros propios intereses. Por lo tanto, la casa 1 tiene que ver con nuestra salida al mundo y también con nuestra capacidad de ser un individuo de a dos, porque la casa 1 se encuentra con la 7. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que prestar atención a ver qué ajustes queremos hacer una vez que tomamos conciencia con radical honestidad. Sigamos ahora con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Leo. Entonces, ¿qué vamos a estar llamados a tomar conciencia y purificar? Temas relacionados con la casa 2. Autoestima, relación con la abundancia, merecimiento, valor propio, qué es lo que valoramos en la vida, la escala de valores, cómo estamos gestionando nuestros recursos para lograr la abundancia, confiamos en nuestros propios recursos para sostenernos solos en el mundo a nivel emocional y a nivel material. Bueno, estos son los temas que algo con relación a esto vamos a estar tomando conciencia y vamos a sentir la necesidad de hacer los ajustes que sean necesarios para vivir una realidad más genuina. Sigamos ahora con la casa 3, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en cáncer. Y la casa 3, qué es lo que se va a estar en la toma de conciencia, la necesidad de depurar, de limpieza en temas de la casa 3, por supuesto. La comunicación, la historia, la narrativa que nos contamos de nosotros mismos que nos decimos bueno, no soy buena bailarina, entonces por eso no voy a tomar clases de baile. ¿Dice quién? Empecemos a cuestionar esa narrativa, esas cosas que creemos que somos y lo que creemos que no somos porque en el fondo nos está condicionando más de la cuenta y la necesidad acá es de hacer limpieza, limpieza de todo aquello que nos restringe. Entonces, limpieza de pensamiento negativo, limpieza de pensamiento de la mente que no para un segundo, que nos genera estrés, que hace que el sistema nervioso se ponga hiperactivo, limpieza del vínculo con los hermanos, ¿sí? si los tenemos o con nuestros pares, puede ser primos, por ejemplo, y temas relacionados con viajes cortos que también tenemos ganas de hacer, de no hacer, fijémonos, qué podemos estar tomando conciencia y qué podemos ajustar en esas áreas. Sigamos ahora con la casa 4 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Géminis. Y la casa 4, como siempre les cuento, es la raíz emocional y psicológica, es una casa neurálgica de la carta natal. Obviamente, donde va a suceder el proceso de toma de conciencia y de limpieza y depuración va a ser ahí, en nuestra raíz emocional. O sea, hay que ir a autoindagarse, a hacer una relación con los padres, aprender a sostener la seriedad del interior, aprender a darnos nuestro propio alimento emocional, todos temas que tengo que tomar conciencia de algo que quizás no está funcionando en mi forma de approach a esos asuntos y hacer los cambios que mi toma de conciencia me invita a hacer. Sigamos con la casa 5 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Tauro. Y la casa 5 tiene que ver con nuestra autoexpresión creativa, con la capacidad de salir a la vida sabiendo que somos reyes de nuestra vida, que nosotros decidimos por nosotros, que tomamos las riendas de plasmar en el mundo evidencia de nuestra realidad interior, que tenemos ganas de mostrarnos tal cual somos, de tomar nuestras decisiones, de generar liderazgo de nuestra propia vida. Entonces, el proceso de toma de conciencia va a ser en relación a estas cuestiones y también con relación a la relación con los hijos, al vínculo con los hijos, las proyecciones que quizás tiramos sobre ellos, relación al juego, nos permitimos jugar en la vida, nos dedicamos tiempo para jugar con nuestros hijos y pintar mandalas, por ejemplo, y relación, con relación a la forma de vivir romances. Tenemos, disfrutamos de los romances o estamos ahí duros vendiendo un personaje o con inseguridades por si el otro se va o vaya a saber qué cosa nos pasa. Entonces, el proceso de toma de conciencia viene con cualquiera de estas cuestiones y obviamente va a pedir que hagamos los ajustes que sean necesarios después de que nos dimos cuenta de lo que no estaba funcionando. Sigamos con la casa 6 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Aries. Y la casa 6 tiene que ver con las rutinas, el autocuidado, la capacidad de lograr nuestro equilibrio óptimo a nivel físico, mental, emocional, espiritual, lo que hacemos en el día a día, cómo vivimos nuestra cotidianeidad que al final construye nuestra felicidad. Lo que hacemos todos los días nos hace felices o nos pone tristes o nos pone resentidos. Entonces, cómo estamos viviendo todas estas cosas y también nuestro ambiente de trabajo. Por lo tanto, el proceso de toma de conciencia se puede dar en estos ámbitos y una vez que tomamos conciencia estamos llamados a hacer los ajustes que sean necesarios para alinear la realidad exterior con nuestra realidad interior. Sigamos ahora con la casa 7 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Pisces. Y la casa 7 es el ámbito en el que el yo se encuentra con el otro. Es el ámbito donde están, donde vivimos nuestras relaciones más significativas, sobre todo la pareja, el matrimonio y el socio. Por lo tanto, es un momento para tomar conciencia, para darnos cuenta de algo y hacer el proceso de limpieza correspondiente en relación a nuestra forma de vincularnos o a la dinámica de cierta relación. Sigamos ahora con la casa 8 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Acuario. Y la casa 8 tiene que ver con todo lo que es las cuestiones inconscientes, sobre todo el inconsciente sombra, todos los no dichos, las cosas que proyectamos en los demás y no nos damos cuenta, las cosas que rechazamos del entorno y no nos damos cuenta que vienen de un tema que no llevamos elaborado, los traumas, las heridas, los resentimientos que no terminamos de soltar y también la forma de vivir la sana intimidad en la pareja, la sana o no sana. Por lo tanto, algo de todo esto vamos a estar tomando conciencia de qué es lo que ya nos está funcionando y vamos a tener que hacer el proceso de limpieza correspondiente. Sigamos ahora con la casa 9 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Capricornio y la casa 9 siempre nos va a llamar a trascender nuestra zona de confort, a salir del espacio conocido, a trascender nuestros límites mentales. Entonces, algo relacionado con la toma de conciencia, a ver, vamos a estar dándonos cuenta de qué conducta, qué zona de confort está deteniendo nuestra evolución y qué es lo que necesitamos depurar, o sea, qué limpieza tenemos que hacer para permitir salir de ese espacio conocido, abrir la mente, trascender nuestros límites e incorporar una nueva visión de la vida. Lo mismo puede traer temas de toma de conciencia relacionado a nuestra fe, nuestra religión, la filosofía a la que adherimos, nuestros ideales, nuestras verdades absolutas, lo mismo, toma de conciencia y también depuración de lo que ya no nos está sirviendo en nuestro proceso evolutivo. Sigamos con la casa 10 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Sagitario. Y la casa 10 tiene que ver con la posición que adoptamos de cara a la sociedad, con los logros vocacionales y profesionales, con la carrera que elegimos, con el concepto del éxito, con las metas que nos proponemos en estos ámbitos, tiene que ver con también el miedo al que dirán, el miedo al fracaso y muchas otras cosas vinculadas con estos temas. Así que, por supuesto, el proceso de toma de conciencia y de consecuente depuración y limpieza va a estar relacionado con estos asuntos. Sigamos con la casa 11 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Escorpio. La casa 11 tiene que ver con varias cuestiones diversas. Por un lado, representa el vínculo con amigos, quizás no con amigos tan íntimos, sino con los grupos de amigos. Algo, en mi forma de vincularme con estas personas, quién soy cuando estoy en grupo, por ejemplo, algo de todo eso me va a llevar a un proceso de toma de conciencia y obviamente hacer los ajustes necesarios para limpiar lo que ya no me sirve en mi forma de vincularme. Pero también vamos a atravesar un proceso de toma de conciencia y de limpieza relacionado con las aspiraciones del futuro, de nuestro futuro, quiénes queremos ser de acá a un año, de acá a cinco años, de acá a veinte, y también limpieza de cuestiones relacionadas con nuestras ideologías y causas sociales y la forma de defenderlas. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando defendemos algo que es súper válido, no convirtamos al otro en nuestro enemigo y esto es algo que pasa un montón. Entonces, yo defiendo los derechos de los animales y todos los que comen carne son mis enemigos, por lo tanto, los tengo que destruir. Así funciona a nivel inconsciente. Obviamente, después no andamos matando gente, pero esto es algo que tengo que atravesar este proceso de toma de conciencia y si me pasa, hacer los ajustes necesarios para vivir y dejar vivir, básicamente, si me está pasando esto. Y por último, la casa doce, donde probablemente esté sucediendo la luna llena, sí tenemos ascendente en Libra. Y la casa doce, como siempre les cuento, representa la parte más inconsciente de todas. Es de súper difícil acceso, súper abstracta para explicarla también, pero básicamente tiene que ver con toda esa programación inconsciente que traemos de otras vidas, que traemos de las vivencias intrauterinas, cuando estábamos en la panza de mamá, que heredamos del linaje familiar, que adoptamos de la dinámica familiar de la infancia y que ahora pasen a conformar todos nuestros mitos inconscientes. Y como son inconscientes, pero son verdades absolutas y mitos, nos hacen ver la realidad de una manera y no de otra, y nos hacen vivirla de una manera y no de otra. Por lo tanto, el proceso de toma de conciencia va a operar en este ámbito, en el ámbito inconsciente. Entonces, quizás me voy a estar dando cuenta de algo que llevo grabado en el inconsciente que está limitando la construcción de mi realidad hoy. Y de esa forma voy a tener la oportunidad de hacer limpieza para dejar de auto boicotearme desde el inconsciente. Muy bien, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video.